Hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal Muchas muchas gracias por darle play a este video Por estar aquí viendo este video Se los agradezco un montón Disculpen que pues no le he hecho tantos videos O no he sido consistente Con el contenido del canal Pero para serles sincera estoy desmotivada Y no se que traerle No se, no se, no se Necesito que me dejen sugerencias Me dejen saber si quieren ver videos De que en que tono, para que ocasión Bla, bla, bla Nada, el video de hoy se trata de Este tutorial Lo obtuve usando La L'Oractro Es mi primera vez Utilizándola, es como que mi primera impresión A mi me encantó Me encantó, yo De un tiempo para acá Lo que me ha gustado usar Son tonos Neutros, ustedes saben que yo soy Amante a los tutoriales Que son bastante dramáticos Pero por alguna razón He optado por utilizar Esos tonos Algo que no les dejé saber en el final del video Fue el labial que tengo puesto Son de la marca NYX De la Lingerine Collection No se va a notar porque todavía tiene el plástico Estaba bastante vaca yo para Sacarle el plástico A ver si se lo saco Espérate 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 Un poco Un poquito más Espérate Este Déjame saber que videos quieren ver Estuve haciendo el Whisper Challenge El El Reto del Del susurro Con mi esposo Pero Este espacio es muy pequeño Y No funcionó Pero lo vamos a volver a hacer Pronto Pero es este De NYX Lingerine Y es en el Tono Birth ¿Cómo se llama? Beauty Mark Ahí lo dice Beauty Mark Y es este Yo sé que ya estamos en primavera Porque hoy estamos a Veintiuno De marzo a Ayer era el primer día de primavera Pero yo estoy con los colores Así No sé No sé No me pregunten A mí me gustan los Colores brown Aunque parece caca en los labios Pero a mí me gusta So nada Este Si quieren ver como yo obtuve Este maquillaje Solo quédense viendo el video Paso a paso No olviden suscribirse Dejar sus deditos arriba Sus comentarios Y compartir el video Las voy a ver en un próximo video ¿Ve? Ok Ya yo me apliqué Como primer Me apliqué El El Nivea Man Pulse Shaving Balm Esto es un éxito Total Mini review Aquí Si no No han comprado Se los recomiendo Al cien Vale la pena No tiene alcohol No te reseca la piel Y hace que tu base Dure Eternidad A mí me encanta Me encanta Anyways Um Encima de Debajo de eso Pues ya tenía Mi Mi humectante Que fue El El Sun Ives Timeless Skin Con colágeno Y es un éxito Me encanta La pueden conseguir En Walmart Igual que esto En Walmart No más de 10 dólares Esto vale como 8 dólares Y la crema vale 7 Um De primer Para mis ojeras Utilice el de Elf Que es este Bueno es ese El de Elf Y nada Los ojos Hice este maquillaje Um Que a mí me encantó Es la primera vez Que utilizo esta paleta Donde que me la compré Que fue La Lorac Pro Eh Vamos a comenzar Rapidito Porque es un maquillaje Super fácil Y Rápido De Primer para las sombras Pues voy a utilizar El que trajo La paleta Que es el Lorac No sé si se vaya a lograr En focal Es el Lorac Behind the scene Eye primer Y Es así Viene como con Es como si fuera un Un Carmex Y Aguantarme este pelo Porque está Voy a estar utilizando La borcha De Sonia Casher La que se sacó Para navidad La colección de navidad Que son las del Cabido oro Voy a utilizar Esta que es para la cuenca Y de la paleta De los Lorac Pro Voy a utilizar El tono No entiendo esta cámara Anyholes Eh Voy a utilizar El tono Mauve Que es este que está aquí Y lo voy a aplicar En todo el párpado Y móvil Y ¿Veis? Y No entiendo esta cámara Luego con esta brochita Que también es de la colección de Sonia Kashuk Voy a utilizar el tono ¿Cómo se llama este tono? El tono Sable Que es este Y este color es bastante pigmentado Solo que voy a hacer es que Lo voy a aplicar ahí mismo en el En el En el pliegue Y esto lo que voy a hacer es como que Para profundizar la mirada Con una brocha de difuminar limpia Voy a ir y voy a Difuminar los colores Con otra brocha limpia De difuminar voy a utilizar El tono expreso Que es este Que está aquí Están jaltando a galleta a alguien En el building Yo no sé Así Luego con esta brocha Que tiene como que Una forma peculiar Nunca he visto una Una brocha de lengua de gato Como esta Y voy a utilizar el tono El tono que es Garnet Que es este Que está aquí Que es como un color Cobrizo Y lo voy a utilizar En todo el párpado Móvil Volvemos Volvemos con una brocha de difuminar Y difuminamos Los tonos Como esta brocha de difuminar Y difuminamos Guargo Que es el tono Y difuminamos Y difuminamos Voy a retocar el otro ojo Porque pienso como que el color cobrizo Como que se perdió Ok Ahora con una brocha De pincel Voy a utilizar el color white De la paleta Y con esto me voy a Iluminar mis cejas O el hueso de las cejas Así Y el lagrimal Este es el color Más pigmentado de la paleta Bueno no, toditos son pigmentados Pero esta cosa Es brutal Y yo brinqué un paso Y me vengo a dar de cuenta Ahora bien inteligente Pero en este ojo Yo creo que por eso se me hizo más fácil Difuminar en este que en este Pero yo usé el color cream Antes de aplicarme cualquier sombra En el ojo Ahora no se me olvidó completamente So ahora para difuminar Para difuminar Para delineador Voy a utilizar el El delineador El delineador De De New York Color Bueno es este que en forma de marcador Y es el Dice High Definition Liquid Eyeliner En el tono black Y No me voy a usar un delineado Muy Dramático Pienso yo que no es dramático Pero Que no me voy a usar un Gracias. Gracias. Tengo que asegurarme que haya cogido todos los espacios. Luego de eso voy a coger esta brochita, que fue la que utilicé para difuminar, para difuminar ese blanco que está aquí, en esta parte, así, y voy a enrizarme las pestañas. De mascara voy a estar utilizando la It Cosmetics, no sé por qué, no sé, ay, es la It Cosmetics Hello Lashes, y es así. A mí me gusta mucho esta máscara. Lo que no me gusta es el precio. Oh my gosh. Así. Ahora voy a esperar que se me sequen las, la mascara, y voy a procesar con mi rostro. Voy a estar utilizando esta base de New York Color, que es la Get It All Foundation, y es así en un stick, y esta base es buenísima. Voy a estar utilizando una brocha de Water Wild, ya está pre-mojada. La voy a mojar un poquito más porque me gusta que esté mojada la brocha. Y esta base difumina muy, bien, 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 bien. Es económica, creo que no vale más de 5 dólares. Yo la conseguí en Target. Y ya está. Así. De Primer, voy a utilizar el de Wet n Wild. No sé por qué esta cámara, no hay. Wet n Wild Correct. Con Correct. Es en el tono Fair. Y así, con palito. Y este concealer, me recuerda mucho a el de Heart Candy. Es súper, súper espeso. Miren, ese poquito me dio para todo este lado. Así, con una esponjita ya mojadita, voy a ir y voy a difuminar eso bien. Bueno, estoy echando en la nariz. Ya ya moché este iluminador en la nariz. Para sellarme el corrector, voy a utilizar el Air Sprung. El color Translucent Extra Coverage. Y esta cosa es bien polvorienta. Eso yo lo que hago es que... Me dejo el potecito aquí cerca de mí porque... Si no, me cae en toda la ropa. Como quiera me cae en toda la ropa, pero... No... No lo... No lo uso el... Oh my God. Casper. Ok, so... A lo que eso... Holy shit. That's a lot. That's a lot. A lo que dejo que eso se cocine, básicamente. Voy a utilizar estas pestañas. Y estas pestañas son de Wet n Wild. Y fue de esta colección. Yo las conseguí en Kmart. Y estaban en Clearing porque era edición limitada. Ahí era la Fa La 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 Land. Y estas son... La... No dice. No dice que modelo era. Solo viene en un paquete así. Voy a utilizar la paqueta Duo. Bueno. Bueno Yo no me dejo eso mucho porque No me gusta Pero yo lo que hago que con este exceso de polvo Me sello pues la base Así Con las pinzas Voy a aplicarme las pestañas A mi siempre me gusta pegarme las del medio primero Y después de las esquinas Así Voy a aplicarme las pestañas Así So ahora vamos a procesar Con hacerme las pestañas inferiores Y para eso voy a estar utilizando El tono expresso Y el tono Deep purple Están una encima del otro Así me lo limpié un poco porque como que me eché mucho el mismo blanco que utilizamos para iluminarnos el lagrimal lo vamos a aplicar ahí otra vez así, cogemos el mismo Deep Purple con la misma brochita y la aplicamos solo aquí al final y así voy a utilizar un delineador violeta nada más para darle ese toque diferente en vez del mismo negro de siempre así voy a aplicarme la misma la máscara que utilicé la voy a aplicar en las pestañas inferiores lo único que me falta hacerme es el piquito que a mí me gusta hacerme en la parte interior del ojo y bueno voy a tratar de acercarlos un poco para que vean lo que hago es que no puedo hablar mientras estoy haciendo esto entonces voy a tratar de hacerlo callada y 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 bueno ahora va la parte que soy malísima estoy utilizando este Wet n Wild um dual ended um contour stick o whatever voy a utilizar más que la parte del contorno y yo la voy a aplicar así con con una brocha así a mi me gusta agarrarme todo el pelo y difumino este producto es súper fácil de difuminar um se ve un poco naranja pero a la vez que tú lo difumina eso se va um yo le encontré el truco que mientras yo voy difuminando voy limpiando la brocha porque el producto en sí es súper cremoso um a mi me gusta el acabado que me da um también me hago un poquito en la nariz no tanto así 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 luego um esto me lo compré reciente esto es de Rimmel y es de la gama de la de Kate y es en un tres pasos tiene el iluminador el bronceador y el rubor so yo voy a utilizar donde está la brocha por aquí eh para sellar el 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 contorno y el iluminador el iluminador el iluminador es precioso se ve el iluminador se ve el iluminador I like it bueno voy a terminar de hacer lo que tengo que hacer tengo que echarme el setting spray asegurarme que esa pestaña no se vaya para ningún lado y regreso para atrás bueno este es el look final esta bollina como que no está cooperando conmigo pero bueno así se va a quedar eh nada este es el look final espero que les guste o les haya gustado jajaja eh eh nada eh si quieren ver el maquillaje de ciertos colores o utilizando ciertas cosas que he mostrado en videos previos de haul déjenme saber en la cajita de comentarios pues para hacerse lo necesito que me motiven porque estoy desmotivada al 100 no se que video grabar no se que ustedes quieren ver no se no se no se no se necesito empezar a grabarle y traerle contenido a ustedes solo déjenme saber que les gustaria ver en el canal ah que mas que mas que mas eh pronto les voy a traer el video de como me estoy aclarando el cabello este no es el tono final que quiero pero esta bastante eh rubio para el tono de pelo que tenia yo antes porque yo lo tenia casi negro y de alguna manera ajá lo logre no se esto me esta molestando a mi jajajaja eh y nada solo me lo rice hoy para no estar siempre con el mismo pelo estirado y todo eso ah nada este no olviden que las fotos van a estar al final del video no olviden comentar y suscribirse si no se han suscrito eh compartir el video inviten a sus amistades a que regresen o que lleguen o que vean el video y se suscriban eh nada se los voy a agradecer un montón y las voy a estar viendo en un próximo video bye y 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